hoy vamos a comer paella de bacalao inglés y coliflor que nos puede decir la cocinera pues nada que es un típico un plato típico de valencia bueno se puede comer en cualquier región pero claro que saber hacerlo porque tiene bastante poco complicado hay que saber hacerla como todo ingredientes ingredientes bacalao bacalao coliflor una cosa que esté bien para que puedan todos los que coman allí pues cata la coliflor y el arroz también metido pues eso yo no me lo mido yo no lo mido porque ya tengo experiencia muchos años y ya lo hago todo a eso a ojo a ojo pero hay que la persona que no sepa tiene que hay que hacerle un sofrito que está el secreto hacer un sofrito dígame el secreto dígame el sofrito el sofrito pues el sofrito la menudencia del bacalao si la menudencia bien digo la mollita del bacalao se sofríe con cebolla con cebolla pero la cebolla transparente que no se queme luego pues se sofríe el arroz el arroz también se sofríe pero no lleva ajo y cuando está el arroz no se guarde ningún secretillo eh y cuando está si es que no tengo que decir eso y cuando está el arroz ya un poco ya mareado entonces se pica que tiene ahí 3 o 4 o 5 que no pasa nada y se le echa todo menudito y se le echa y se da una vuelta y luego pues está el caldo del bacalao con pescado hoy cocinamos en casa de maruja espera y también para segundo el que quiera y el que se atreva espere espere que ahora vamos de segundo que hay de segundo el que se atreva porque si se come un plato de arroz pues eso también la verdad pero que quiero decir que llena pero hay una tortilla de de calocín con cebolla con cebolla todo bien y esta es una tortilla de alcachofa muy bien esa no lleva esa no lleva cebolla vale pues hoy cocinamos con 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 qué contigo conmigo yo quien soy maruja maruja ¡Gracias!